Entonces vamos a ver lo que dice el presidente Luis Abenader en torno a este inicio de los trabajos de la verja ahí en Dajabón. Adelante. Especiales amigos de la prensa, pueblo dominicano. A principios del año pasado anuncié a la Nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja inteligencia en nuestra frontera con Haití. Movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país. Regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos garantizando sus derechos y sus obligaciones. En aquel momento me reuní con los organismos del Estado correspondientes y con varios expertos para analizar la situación de la frontera y trabajar de forma conjunta en la elaboración de una hoja de fruta que nos condujera hasta completar el proceso. Tomamos en cuenta las distintas opiniones sobre cómo abordar este gran proyecto y desde el mes de marzo pasado anuncié que la construcción de la valla fronteriza se encontraba en fase de planificación. En esta ocasión hoy me reúno nuevamente con ustedes para dar comienzo a la sobra de construcción definitiva que habíamos anunciado después de meses de estudios técnicos y de la correspondiente licitación. Como bien ustedes saben, la grave crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa nuestro país vecino ha llevado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y social así como también a una galopante crisis económica y alimentaria que hemos dicho en más de una ocasión en diferentes escenarios que debe ser superada por los mismos haitianos y atendidas por toda la comunidad internacional. El pueblo dominicano siempre se ha mostrado solidario con el pueblo haitiano en cada uno de los momentos difíciles por los que ha atravesado. Cada vez que Haití ha sufrido una catástrofe, los dominicanos siempre hemos sido los primeros en llegar en su ayuda. Sin embargo, la República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de ese país ni resolver tampoco el resto de sus problemas. El gobierno dominicano desea con fuerza que Haití logre recuperar lo antes posible el control de gran parte de sus territorios en poder actualmente de bandas criminales así como la estabilidad necesaria para celebrar elecciones generales de una manera justa, libre y transparente y también que consiga encontrar la senda de su propio desarrollo. Amigas y amigos, la solución de los problemas de Haití pasa necesariamente por el concurso de países como Estados Unidos, Francia y Canadá que se han mostrado dispuestos a trabajar en esa dirección y también por el apoyo de la Unión Europea, la participación de la OEA y una mayor implicación de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso insisto, una vez más, a las grandes naciones del mundo para que acuden en rescate de Haití como corresponde. Por nuestra parte, nos proponemos seguir manteniendo unas buenas relaciones de vecindad a la vez que redoblamos nuestros esfuerzos en la protección de nuestras fronteras y en la defensa de nuestra soberanía. Unas buenas relaciones que pasan por propiciar el buen entendimiento en las relaciones comerciales transfronterizas en beneficio de los dominicanos y dominicanas que diariamente intercambian productos a través de los pactos fronterizos y que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la dinamización de nuestra economía y aportan significativamente al crecimiento económico de la Nación. Ese régimen fronterizo ya se encuentra amparado por el artículo 10 de nuestra Constitución en el que se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patios y culturales del pueblo dominicano. Y en ese sentido, apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera. Una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas y proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. Con esta valla combatiremos las distintas formas del crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países, por lo que el beneficio para las dos naciones será de gran importancia. De igual manera, garantizaremos la seguridad en la zona fronteriza gracias a que podremos disminuir drásticamente la migración irregular que viola la soberanía de los países, apostando por la vía legal como la única forma posible de entrar en nuestro territorio. Una frontera regulada es una frontera mucho más segura, lo que supone algo sumamente positivo para el desarrollo de las actividades comerciales que habitualmente tienen lugar en los puestos fronterizos. Esta verja, como dijo el Teniente General Díaz Morfa, contará en esta primera etapa con 54 kilómetros de hormigón armado visto y estructura metálica. Tendrá además 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y 54 kilómetros de caminos operativos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. Esta primera etapa se estará realizando en las áreas más pobladas y sensibles de la frontera y se empezarán simultáneamente 6 frentes de construcción diseminados en las 5 provincias fronterizas. Tras esta primera etapa, pondremos en marcha el proceso de licitación para la implantación tecnológica en toda la frontera que tendrá lugar ese proceso de licitación en el primer semestre de este mismo año. Después de concluir la primera fase de construcción, continuaremos con la segunda fase de construcción de la verja perimetral que constará aproximadamente con 110 kilómetros adicionales y ya se están preparando las licitaciones para el segundo semestre de este año. Pero al mismo tiempo, también quiero informarles que desde mañana instalaremos un sistema avanzado de control biométrico para el registro de personas en los pasos regulados y mediante equipos móviles. Este sistema, diseñado por la empresa alemana Dermalow, líder mundial en el sector, utiliza como herramienta el sistema Avis, que conjuga las huellas dactilares con fotografías permitiendo identificar con un mínimo margen de error la identidad de una persona, además de registrar los datos demográficos, nombres, documentos y localización, entre otros. Este sistema será coordinado con todas las otras agencias por el DNI, enviando toda esa información a su sede central, salvaguardando, por supuesto, la integridad de las informaciones registradas. Un equipo de oficiales del DNI realizará el control en las localidades fronterizas de Najabón, Jimaní, Eliaspiñas, Pedernales y el aeropuerto de la Isabela, y habrá además equipos móviles que permitirán identificar en cualquier momento a un ciudadano extranjero. La inversión de esta primera etapa de la obra de construcción de la verja fronteriza es de más de 1.750 millones de pesos que está ya asignado en el presupuesto del MIDE y la primera fase tendrá una duración de nueve meses, aunque tengo informado de manera no oficial que dicen los contratistas que lo harán en siete meses. Así que yo espero que terminen en siete meses. Será una verja física en los lugares más críticos para la seguridad de la frontera y contará con dispositivos tecnológicos para disuadir el paso a la inmigración irregular, el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos. Esto es lo que manifiesta el presidente Luis Abinader en torno a la verja sumamente interesante lo que ha planteado el presidente ayer en la zona de Dajabón, en el área limítrofe entre Dajabón y Haití. Ahí el presidente Luis Abinader estuvo dando inicio o reiniciando nueva vez este trabajo. Pero vamos a ver en detalles lo que dice Gustavo Díaz Morfa en torno a la construcción de esta verja perimetral inteligente. De igual manera, debemos agradecer a todos los que participaron y hicieron posible que el inicio de la construcción de esta verja haya sido un éxito. Entre ellos, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Compras y Contrataciones, así como nuestros equipos técnicos del Ejército de la República Dominicana, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras y Ciberseguridad C5I y de las áreas de Ingeniería, Contraloría, Jurídica, Comisión de Licitación, Planes, Proyectos, Inteligencia, entre otras dependencias del Ministerio de Defensa. Este sistema de verja perimetral estará integrado por una verja física, fibra óptica, centros de mando y control, sensores de movimientos, cámaras, radares, torres de comunicación, unidades aéreas no tripuladas, lo cual permitirá a nuestras Fuerzas Armadas optimizar el cumplimiento de sus misiones consagradas por la Constitución, que declara de alto y permanente interés nacional la seguridad fronteriza. En esta ocasión tan especial, es propicio recordar los diferentes tratados fronterizos suscritos entre España y Francia. Las fatigas de nuestros antepasados, quienes con su bravura, sentido del deber y amor al terruño, defendieron nuestro espacio y nuestra cultura, en la fragua de la identidad, como ocurrió el 21 de enero de 1791, en la Batalla de Sabana Real o de la Limonada. Acción bélica que dio origen, un año después, a la consagración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, a cuya vocación mariana, dedicaron el triunfo las armas crilorias. Como anclaje histórico de esta iniciativa, son dignos de mencionar los tratados de Rismic y Aranjuez, este último, en 1777, que estableció la emblemática raya o límite referencial que ha deslindado históricamente el territorio de los estados que comparten la isla de Santo Domingo, refrendado y modificado por los tratados de 1929 y 1936. En esta actividad que efectuamos en el marco del memorable Mes de la Patria, cercano al 178 aniversario de la Independencia Nacional, queremos honrar a nuestros soldados que durante todo el tiempo de existencia de la República, han cuidado con celo y despelo estos 391 kilómetros de frontera terrestre, preservando el territorio y los intereses permanentes de la Nación Dominicana. Este domingo 20 de febrero del año 2022, estamos dando un paso de gigante al integrar la tecnología de punta como herramienta idónea y auxiliar en la optimización de la seguridad, operatividad y defensa de los espacios fronterizos de la Nación Dominicana con todos sus atributos. Hoy, con el inicio de estos trabajos, las Fuerzas Armadas honran de manera especial la memoria del héroe de los combates de Cachimán, Hondo Valle, las Matas de Farfán y la Estrelleta, General de División Antonio Dubergé y de los Coroneles Mártires Fronterizos, Marcelo Carrasco, quien murió combatiendo en la Batalla de Belén, aquí en Dajabón, así como a los héroes del grito de Capotillo, quienes con sus sables y su sangre nos enseñaron a darlo todo por la patria. Bueno, ahí está lo que manifiesta Gustavo Díaz Morfa en torno a algunos detalles de esta verja y qué bueno que de una u otra forma se le ponga un control a la situación que está ocurriendo en toda la zona fronteriza. Tendrá una inversión de 1.750 millones de pesos, esta verja, ahí, el 27 de febrero del año pasado, durante su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de un muro fronterizo que servía para mejorar, o que serviría para mejorar la seguridad de la zona que divide la República Dominicana de Haití. En esa oportunidad, el mandatario manifestó que el muro se construiría en la segunda mitad del 2021. Sin embargo, aún no se explicaron las razones del proyecto que no fue iniciado hasta ayer que inició. Tendrá 170 torres de vigilancia y control 71 puertas de acceso. La verja física consistirá en un muro de hormigón armado y una estructura metálica de una altura de 3.90 metros. Vamos a ver lo que manifiesta Pelegrín Castillo. Ustedes saben que los castillos han estado anhelando ese muro desde hace mucho tiempo. No muros, sino una verja ahí en toda la zona fronteriza. Vamos a ver lo que dice Pelegrín Castillo en torno al tema. Un Haití con un horizonte de prosperidad. Pero para lograr esa meta, que nos conviene a nosotros, y además es un deber de solidaridad. Para lograr esa meta, también tenemos que demostrar que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Que es algo que ya lo ha dicho el presidente, que es parte de la política exterior, y además que está complementado con un reclamo que ya no solamente es del presidente, sino de varios países de la región. Porque el problema de Haití empieza a internacionalizarse, de que hay que hacer algo distinto a todo lo que se ha hecho anteriormente, que ha evidenciado que no funciona. ¿No sería un costo muy elevado para el país esta verja? No, de ninguna manera. Yo creo que esta verja debe cortar, o este muro, o esta valla, como tú lo quieras llamar, debe costar mucho menos que el metro de Santo Domingo. Y como dijo el presidente Kennedy, cuando se construyó el muro de Berlín, mil veces mejor que una guerra. Porque recordemos que aquí tenemos un estado totalmente colapsado, desvertebrado, abandonado por la comunidad internacional, y que hay una situación internacional que apunta a crear un conflicto en Haití. Entonces los dominicanos tenemos que defendernos, primero con mucha unidad nacional, y segundo con acciones como esta. Obviamente, esto tiene que venir acompañado de un plan de desarrollo de la frontera, para que las comunidades fronterizas también puedan prosperar en el eje norte-sur. Porque da vergüenza, da vergüenza que sea más fácil comunicarse con Haití que en el eje norte-sur. Aquí nosotros tenemos que concebir una estrategia, lo manda la Constitución de la República. Una estrategia que desarrolla la frontera y que la frontera como unidad, que repito, es una de las zonas más ricas del país, que la frontera como unidad sea fácil de transitar, tanto en el eje norte-sur. Bueno, eso es lo que manifiesta el señor Pelegrín Castillo. Los castillos, desde hace un buen tiempo, han estado atizando en ese sentido, para que se construya esta verja, o muro, o valla. Desde hace un tiempecito, ellos han estado atizando en ese sentido. Entonces, vamos a ver imágenes, señor director, de lo que, el gráfico, de en qué va a consistir esta verja. La primera parte constará de 54 kilómetros, 54 kilómetros de verja física. Ahí estamos viendo el croquis, de por dónde van a ser los puntos fronterizos, Dajabón, Elías Viña, Jimaní y Pederdales. Son los cuatro puntos. Y ahí estamos viendo, graficado, en las gráficas, cómo va a ser el enverjado. Repito, 54 kilómetros de verja física, con 19 torres de vigilancia, 10 puertas de acceso, con 54 caminos para patrullaje. Y será construida en unos nueve meses, con una inversión, en la primera etapa, ya le dije, de 1.750 millones de pesos. Eso es lo que dijo el presidente Luis Abinader, y que los ingenieros le señalaron a él que estaría lista en siete meses. Sería en nueve, pero los ingenieros se comprometieron. Entonces, ahí estamos viendo, desde el mojón de Pedernales, ahí usted está viendo, hasta Elías Viña, Dajabón, Jimaní, ahí está toda el área. Va a tener sensores, por ejemplo, cuando usted se le acerca, ya eso va a, con los sensores, va a tocar una alarma. También en esos puntos de chequeo se va a trabajar con datos biométricos, de acuerdo con lo que se informó en torno a la verja. Pero, yo quiero señalar lo siguiente, en ese sentido, o sea, si en toda el área fronteriza no se instalan empresas, eso creo que no surtiría ningún efecto, porque ahí hay un negocio desde hace muchísimo tiempo. Los haitianos para las zonas fronterizas representan un negocio, y para nadie es un secreto de que siempre ha sido así. Pero bueno, ahí está lo que se presentó, ojalá se pueda concluir en el tiempo que se ha prometido, y ojalá sea así. Ahora sí vamos a ver las imágenes del presidente Luis Abinader en el momento en el que reinician los trabajos en la zona de Dajabón. El presidente Luis Abinader llegó a las 2 de la tarde a esta actividad. El partido desde Punta Cana hasta Dajabón, toda esa área estaba sellada con un dispositivo bien fuerte de seguridad, porque es una área bien difícil donde se inició estos trabajos. Esto va a ser en concreto, y ahí estamos viendo las imágenes del inicio de estos trabajos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno de que sea así, que va a haber un control en ese sentido. Una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo en lo que corresponde a esta verja, ahí en el área de la frontera. Ahí está, repito, ojalá que esto se pueda trabajar a tiempo y pueda realmente dar los resultados que tienen las autoridades en ese sentido.